¿Qué es el pastor David? Por mis episodios de ansiedad y con ese mismo medicamento me ayudaba a dormir en las horas de la noche. Ese día sentí la necesidad de dejar ese medicamento y creer en el poder de Dios que oraría nuevamente en mí. En las horas de la tarde cuando recibí la oración por parte de mi pastor David, pedí perdón a Dios y le pedí que me ayudara a dejar esos pensamientos de culpabilidad. Y es así que poco a poco han venido disminuyendo. Esa noche después de la oración de Daniel, leí la Biblia y me dispuse a dormir. En ese momento sentí un calor muy fuerte por todo mi cuerpo. Y especialmente en la parte superior del abdomen sentí que algo me quemaba. Entonces tomé la foto que tengo de mi pastor principal que una hermana me regaló y escuché con mucha fe la oración de sanidad. En ese momento ese malestar de la parte superior del abdomen desapareció inmediatamente. Como no tenía sueño y debía acostarme porque estaba afectando el sueño de mi esposo, entonces coloqué en mi celular una alabanza de mi pastora Soyulí que realizó el año pasado. Y la repetí varias veces hasta que por periodos muy cortos pude conciliar el sueño. Pero en mi interior sentía mucha paz, mucha tranquilidad. Al día siguiente tuve dolores de cabeza, entonces nuevamente escuché la oración de sanidad de mi pastor y los dolores desaparecían. Por la noche cuando me fui a acostar nuevamente escuché la oración de mi pastor principal, coloqué su foto debajo de mi almohada y mi sueño fue muy, muy, muy tranquilo. Sentía una paz en mi corazón. Hermanos, este medicamento que yo tomaba era muy fuerte, a pesar de que eran dos goticas. En los días posteriores amanecía con las aceleraciones en mis pulsaciones. Es así que le pedí nuevamente oración a mi pastor David porque nuevamente empezaban a salir esos pensamientos negativos. Él nuevamente oró por mí para que Dios Padre me protegiera, para que mis sueños fueran más tranquilos y encontrara la paz que necesitaba. Es así hermanos, que ya llevo diez días desde que mi pastor oró por mí y no he tenido necesidad de tomar medicamentos para poder descansar. Me acuesto tranquila, sigo orando como mi pastor me indicó y con el poder de Dios Padre, tengo la fe que seré sanada totalmente de mi ansiedad. El 22 de septiembre, nuevamente Dios mostró su misericordia y poder de sanación por una imprudencia cometida el día anterior. Hice caer a mi esposo y también salí yo lastimada. Es así que cuando en la noche me fui a trabajar un rato en el computador, sentí dolor en mi muñeca. Entonces no sabía cómo colocar la mano al acostarme. Al otro día, cuando iba a hacer unas manualidades, nuevamente sentía mucha molestia, dolor. Es así que entonces escuché una prédica de mi pastor principal de cuerpo, alma y espíritu. Y después, en la oración de sanidad, le pedí nuevamente a Dios Padre que orara, que el dolor que tenía desapareciera. Y así fue. El dolor desapareció. Poco a poco ya no tengo ninguna molestia en mi muñeca. Hermanos, cada día veo cómo el Espíritu Santo me está ayudando a identificar mis errores. Los pasos que estoy dando en este momento son pequeños, pero están seguros. Y eso me hace muy feliz, porque tengo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Sé que mis errores, mis pecados, los voy a identificar para no volverlos a cometer, para lograr un corazón limpio, un corazón que le agrade a Dios Padre. Seguiré por ese camino de luz que nos guía nuestro pastor principal, con sus palabras, con sus enseñanzas, a través de cada una de sus prédicas, para identificar en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, para poder así agradarle a Dios Padre y poder ir todos juntos a la Nueva Jerusalén. Pastor David, mil, mil gracias por su ayuda, por sus oraciones ante Dios Padre, para mi sanidad. Feliz día, hermanos.